David Guetta anuncia Seven, su séptimo trabajo discográfico y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber. Muy buenas, no le vamos a negar a David Guetta que cada vez que anuncia un nuevo trabajo discográfico, en esta ocasión su séptimo, siempre estamos ahí los seguidores del pop y la música dance para estar atentos a todos los lanzamientos que haga y es que en todos y cada uno de ellos, todas las popstars del momento deciden colaborar con él, uno de los DJs mundiales más prestigiosos, que si es verdad que se está viendo pues ya como superado por otros, siempre está esta batalla de DJs, ahora de repente Martin Garrix, Steve Aoki, estos dos DJs colaboran en el nuevo álbum de David Guetta, es muy interesante que en vez de hacer competencia pues haya decidido unir fuerzas en producciones que se presentan en este nuevo álbum como lo fue el single promocional Like I Do, que es en colaboración con Martin Garrix y Brooks, pero aparte de este tema se incluyen otros muchos, se incluye un primer CD con 15 canciones, entre las que se incluyen sus grandes éxitos To You, junto a Justin Bieber que ya se estrenó hace un año y algo, también Flames junto a Sia, también aguarda otra colaboración dentro del álbum con Sia aparte de Flames, su más reciente single con Anne-Marie, Don't Leave Me Alone, también se incluye su nuevo single que ya está disponible en Lyric Video junto a Jason, de Rulo, Goodbye, que también colabora Nicki Minaj, y dicen que el próximo single será el tema Say My Name, que iba a ser inicialmente una canción en colaboración con Demi Lovato, pero debido pues al estado de Demi Lovato en el último mes, que está hospitalizada, está superando sus adicciones, pues decidió dejar a un lado la colaboración con Demi Lovato porque no va a poder promocionarla y desea que se cure y esté siguiendo su tratamiento de forma tranquila, pues finalmente será Bieber Rickshaw la que reemplace a Demi Lovato en este tema, que aparte de colaborar con ella también está J Balvin en esta colaboración, con lo cual pues espera que David Guetta pues dé también un poco de su visión, su producción al mundo latino, J Balvin no solo colabora en este Say My Name, que pretende ser el próximo single, sino que también colabora en una canción en español dentro del álbum que se titula Para que te quedes, así que la verdad que el álbum está lleno de colaboraciones bomba, además no solo incluye un CD, sino que incluye dos CDs que podremos disfrutar, os voy a dejar el tracklist completo aquí debajo, y ya sabéis que el próximo 14 de septiembre llega este séptimo trabajo discográfico de David Guetta, titulado Seven, del cual vamos a estar siguiendo su promoción, y obviamente pues reaccionando, si se lanza finalmente un vídeo para el tema Say My Name, en colaboración de Bieber Rickshaw y J Balvin, aquí estaremos en Pop News haciéndolo, así que suscríbete para estar al tanto, y si ya lo has hecho, nos vemos en próximas transmisiones. Gracias.